hey muy buenas gente cómo están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente les voy a estar enseñando cómo funciona el nuevo evento de la torre del rey que acaba de llegar con la barba de el viejo así es gente garena acaba de publicar lo que no acaba de publicar sino acaba de sacar lo que está haciendo pues es un evento de la torre del rey vale gente con la barba del viejo que sinceramente es un evento que pues bueno garena ya ha venido trayendo antes lo traía la última vez si no estoy mal fue en 2021 creo no estoy muy seguro pero el día de mañana bueno el día de hoy lo acaba de volver a traer y ya les voy a estar enseñando cómo funciona y cómo pueden hacer un truquito vale gente para sacar esta barba del viejo por muy pocos diamantes a continuación vale gente pero antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse activa la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo el tipo de contenido por favor suscríbanse y activa la campanita para que youtube les avise cada que sube un nuevo vídeo y ahora sí vamos a ir con esta información espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por gente en efecto a continuación les voy a estar enseñando cómo sacar esta barba del viejo por pocos diamantes vale gente por muy pocos diamantes en este evento de torre del rey que ya ha sido como repito un evento que arena había traído anteriormente ya les voy a enseñar pero antes les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando canal en el cual voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twist así es gente estoy haciendo directos todos los días en twist para que me vengan a seguir y me vengan apoyar en este canal se los voy a dejar en la descripción y ahora sí vamos a ir con lo que entra haciendo pues este evento de torre del rey que como les repito ya ha llegado anteriormente en lo que entra siendo pues el juego vale gente aquí lo pueden estar observando este viene siendo pues obviamente el evento de torre del rey y la funcionalidad de lo que entra haciendo pues de torre del rey es muy 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 sencilla vale gente básicamente el objetivo en lo que entra siendo pues esta torre del rey es girar vale gente para que te toque uno de los premios por fila al azar o literalmente comprar toda la fila para asegurar lo que entra siendo pues la llave vale gente es bastante sencillo en cada en cada fila la idea es conseguir la llave para poder seguir subiendo el email y por cada llave que consigas pues reclamas uno de esos premios de aquí al lado vale gente esa es la idea base de lo que entra siendo pues este evento sin embargo pues existen trucos vale gente para lo que entra siendo pues este evento para que se lo puedan sacar y puedan conseguir la barba del viejo de una manera muy sencilla vale gente esos trucos comienzan por un parte recomendaciones que les voy a dar que son muy importantes vale gente para lo que entra siendo pues tanto este evento como la mayoría de eventos la primera recomendación es no recarga durante las últimas 24 horas y si no recarga durante la última semana muchísimo mejor como saben la mayoría de eventos de garena se regula por la cantidad de diamantes que ustedes suelen recargar vale gente y si no han recargado tanto para este evento pues la idea es que les va a salir mucho más sencillo y va a ser mucho más fácil de que les salga vale gente eso en primer lugar en segundo lugar lo que vendrá siendo pues la cohesión vale gente de lo que vendrá siendo pues esta este primer giro de lo que vendrá siendo pues la torre del rey o bueno más bien la primer comprada de fila porque en la primer fila no tienen que hacer el primer giro sino que directamente tienen que comprar la fila comprar la fila con la menor cantidad de diamantes posibles como pueden observar cuesta 40 lo ideal sería hacerlo con máximo 50 diamantes vale gente máximo 50 lo ideal sería directamente 40 o 45 al momento de comprar la fila vale gente para que garena como que pues registre eso en su base de datos y después sea mucho más sencillo sacar el evento de torre del rey vale gente eso en cuanto a recomendaciones en cuanto al truco como tal la idea es que la primera y segunda fila la compren directamente la fila vale gente la primer fila la compran como por observar cuesta 40 diamantes es bastante barata vale gente entonces yo le recomiendo que la compre la segunda fila también es bastante barata no me acuerdo si cuesta con más o menos como 100 diamantes 150 también le recomiendo que las compren vale gente que compren lo que vendrá siendo pues esta segunda fila también la compren ya en la tercera y cuarta fila la tercera es opcional que la compren yo les recomiendo que compren la tercera fila vale gente porque la idea aquí en este truco es ahorrar diamantes vale gente y y aprovechar el primer giro vale gente del evento porque el primer giro siempre es el que más posibilidades tienes de sacar la llave vale gente por lo tanto si ustedes aprovechan este primer giro para la cuarta fila que es donde seguramente va a estar la barba vale gente entonces pues yo le recomiendo que se guarden ese primer giro para lo que no es la cuarta fila vale gente o si no si llega la barba a estar en lo que vendrá siendo pues el premio principal que sería la última fila de momento yo estoy grabando como pueden observar esto en un evento anterior porque cuando estoy grabando esto no ha salido el evento todavía sin embargo pues si la barba llega a salir como premio principal en la última fila entonces ahí sí le recomiendo gastar el primer giro en lo que vendrá siendo pues la tercera y la cuarta fila vale gente en ambos pero 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 si llega a salir la barba aquí en la cuarta le recomiendo directamente comprar la tercera fila y aprovechar lo que vendrá siendo pues el descuento seguro en lo que vendrá siendo pues la cuarta fila vale gente la idea es ahorrar diamantes la idea es ahorrar lo que vendrá siendo pues los diamantes porque cuando ustedes hacen el giro en vez de comprar la fila en la cuarta fila entonces es mucho más seguro de que le salga la la llave como tal al primer giro y también lo que vendrá siendo pues que se ahorren 500 diamantes más o menos vale gente que como saben es 5 dólares que están muy muy buenos vale gente entonces la recomendación es que las dos primeras las compren la tercera es opcional que la compren pero yo le recomiendo que la compren pero si quieren pueden directamente comprar el giro solamente en la tercera para que les salga la llave directamente pero yo les recomiendo que la compren y ya en la cuarta fila cuando hay más posibilidades de que les salga la llave y aparte aprovechen el bono de el giro de uno aquí sí o sí hagan el giro de uno directamente y ya pues en la última fila ya tienen que obviamente comprarlo completo vale gente este vendrá siendo pues el truco que junto a las recomendaciones seguramente les va a ser bastante bastante útil para para esta barba del viejo que por fin regresa después de tanto tiempo vale gente y pues bueno esto vendría siendo el evento obviamente todo el mundo hubiera querido y hubiera decidido pues que garena hubiera traído la barba gratis como lo hizo en otras regiones como saben en las últimas semanas y bueno durante todo este año pasado y todo este año también garena estuvo teniendo la barba del viejo por evento de intercambio de tokens gratis en lo que vendría siendo pues otras regiones principalmente asiáticas en brasil también estuvo llegando la barba gratis la única región que no estuvo llegando la barba gratis fue nuestra región vale gente realmente fue excepcionante todo el mundo creíamos que va a estar llegando pues esta barba gratis en esta ocasión y desafortunadamente pues garena no lo hizo vale gente lastimosamente pues garena nos regaló en esta ocasión la barba pero ya veremos si próximamente lo hace o simplemente solamente sigue regalando la barba en otras regiones y en nuestra región no sigue simplemente sacando el dinero vale gente pero bueno estoy entre haciendo el evento y pues espero que les haya gustado vale gente estoy entre haciendo el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse activa la campanita pueden seguirme en facebook en bulla en instagram recuerden que tengo un canal secundario tengo un canal de tiktok y que hago directos cada que hay un buen evento esperando la gente semanal además de que ahorita todos los días en tweets para que vengan a seguir y luego de un próximo vídeo chao